La carrera 54 es testigo de Vamos a la Calle 2.0, que impulsa la unión y la sana convivencia entre los habitantes de estos tradicionales barrios de la ciudad. La idea es como unirlos, interlazarlos, los barrios que se encuentran colindantes con este boulevard. Tenemos una joya de los escenarios deportivos que se ha hecho durante la administración, que es el Carrentería. Es un barrio eminentemente tradicional y creo que estos espacios le brindan no solo al sector, sino a la ciudad un momento y un tema distinto. Y es importante cuando como administración empiezas a involucrar a estudiantes, a personas jóvenes. Esta propuesta de arte público emergente está compuesta de estructuras para el disfrute comunitario. Involucrar a los estudiantes de último semestre en un proyecto que se llama Acupuntura, en la que buscan generar en espacios urbanos unas ideas propias de los estudiantes. Lo que hemos buscado desde la administración es poder brindarle la oportunidad de poderlo hacer, aplaudirlo, porque creo que estamos generando muchos espacios públicos en los que de pronto sin este tipo de iniciativas podrían brindarse para ocupaciones ilegales. Mientras que aquí está generando un espacio de verdad totalmente interesante. La alcaldía de Barranquilla sigue impulsando una acción integral de recuperación urbana y social en esta zona. La alcaldía de Barranquilla sigue impulsando una acción integral de recuperación urbana y social en esta zona.